Super Astro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, ¿qué tal? Son las 10 y 50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 63-85 de Super Astro Luna para hoy viernes 13 de agosto. Nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. Con mil veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y tenemos un ganador. Mucha suerte. Número 7, 6, 5, 8, signo cáncer. Verifiquemos el número ganador y es el número 7, 6, 5, 8, signo cáncer. Número ganador para esta noche, el número 76-58, signo cáncer. Delegado de Coljuegos, ¿nos autoriza el resultado? Autorizo. Bueno, todos ustedes recuerden verificar nuestros resultados en la página web. Y feliz noche.